Te extraño más de lo que creas Edi, mi amor, en otro día me escribiré Y mientras no puedas tú volver a mi lado Una gana de cartas y una flor a tu regalo No sabés tu vestido borrado Edi, mi amor, edi, mi amor, edi, mi amor Edi, mi amor, 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 ed Oye, equipo, ¿ya dónde te fuiste de vacaciones? Estuve trabajando en un supermercado Ah, de gerente ¿De cerillo? ¿Qué no les había contado que estoy ahorrando para comprarme un coche nuevo? Ya tiene nombre y toda la cosa se va a llamar Rayo Reverte ¿Por qué a lo mejor te compras un San Bernardo y lo llamas Perro Regrande? ¡Búrlese, búrlese! Pero ya verán cuando les traiga presumir a mi nene Todo engrasadito Este coche es automático Sí, automático Y automático Es Reverte Reverte ¿Por qué a lo mejor te compras un San Bernardo? Si uno lo cree ¡Búrlese, búrlese! Veneme, vete Que a lo mejor te arrega una carga en el corazón Por si siempre me doy un poder sobre las escalas Vivo la risa de un solo un marco de ser rebelde Todo en grado de ser rebelde Un, no, 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 no Un, no, 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 no ¡Lúrme, velte! Un, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!